El trofeo Ciudad de Linares Es importante en la que vamos a presentar el trofeo Ciudad de Linares organizado por el Club Baloncesto Linares que coincide con el Día de Andalucía y que evidentemente es un gesto especial que el nombre de nuestra ciudad con un día tan emblemático para todos los andaluces pues pueda coincidir y realmente tenga ese respaldo Hoy me acompañan en la mesa, como podéis ver, a Miguel Casado, presidente del CEBE Linares Juan Reyes, que es el representante de los padres en el CEBE Linares y Carmen, que va a ser la mano inocente en el sorteo hoy y que por eso le he pedido que se sienta aquí con nosotros también en esta rueda de prensa Bueno, como ya he dicho antes, es un trofeo muy importante para la ciudad un trofeo del deporte como el baloncesto que tiene el respaldo de este ayuntamiento un torneo que, reitero, conmemora este día importante para todo el Día de Andalucía y de una gran importancia, sobre todo por la participación, el nivel de los participantes en este torneo y los clubes que vienen a nuestra ciudad Como he dicho antes, organizado por el Club Baloncesto Linares con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Linares esta concejalía de deportes que la verdad que siente como un orgullo que estos torneos tengan la relevancia y la importancia que tienen y atraigan a Linares a la gente que atraen Felicitar principalmente al Club Baloncesto Linares porque siempre en esa línea de promoción y fomento del deporte base que trabaja diariamente con esa línea pues la respalda luego con un emblemático trofeo como es este Los participantes de este año, me adelanto y se lo quito a Miguel son Unicaja de Málaga, Baloncesto Sevilla, Estudiantes y Gran Canaria como veis son nombres de primer nivel nacional en el baloncesto y evidentemente por eso, como he dicho antes respalda la grandeza de este trofeo Como ya viene celebrándose de hace muchos años por este trofeo hay que recordar que hemos visto pasar jugadores que hoy son de primer nivel y que están en la élite del baloncesto nacional y que en su día pasaron por Linares y por este pabellón Julián Jiménez que es donde volverá a celebrarse este campeonato Si hay algo que destacar del baloncesto es el respeto importante por la singularidad de los aficionados al baloncesto una afición que se dedica a animar, a animar y a seguir animando y creo que es algo también destacable que esperemos que ese pabellón se vea lleno y esperemos que ese ánimo se vea reflejado también por la parte en este caso de los aficionados linarenses que con esta rueda de prensa también los convocamos a que asistan y participen en este torneo Así que los aficionados al baloncesto de la ciudad de Linares y también de la comarca, del entorno de la provincia pues pueden tener con este trofeo la garantía de que van a ver un espectáculo de primer nivel y por eso vuelvo y reitero en animarlos a que participen La verdad es que en esta edición yo me siento bastante fortalecido con la presencia del concejal de deporte le conozco poco todavía porque desgraciadamente él tiene muchas cosas que hacer yo tampoco ando muy libre pero la verdad que estoy muy satisfecho de que esté hoy aquí con nosotros como él ha dicho los equipos que hemos invitado son los que ya ha dicho son equipos que alguno de ellos repite es cierto y verdad que el problema de nuestro trofeo vista exterior es que la fiesta solamente es en Andalucía si no pues este año podríamos haber tenido aquí el CAI Zaragoza que estaba comprometido Valencia Vázquez y que evidentemente estamos gestionando gestionando en el propio día de Andalucía porque no lo vamos a cambiar ciertamente él modifica un poco el tema y el tema que ha introducido Rafa y que es una realidad nosotros no queremos centrar nosotros los equipos este con este no que sea la suerte que lo decida porque esto de acuerdo nos va a dar pie a que en próximas ediciones que nuestro objetivo es aumentar el número de participantes y que el trofeo ciudadana no solamente sea dos días porque ciertamente la orientación va por ahí inclusive subiendo algo la categoría porque ya afortunadamente después de todo este tiempo tenemos varios contactos y entonces por eso al introducir el del sorteo y hay una cosa que es fundamental para mí es fundamental y creo que para vosotros exactamente igual el trofeo será un éxito como lo está siendo hasta ahora con el apoyo del ayuntamiento y diputación pero fundamentalmente si vosotros los medios sois capaces que lo sois de darle a esto el enfoque que necesita el trofeo ganará bastante más bastante más eso depende de vosotros nosotros hacemos todo lo que podemos ¿eh? pero la difusión inclusive diría más ideas que os surjan que podamos poner en marcha para aumentar la participación fenomenal porque evidentemente nosotros nos preocupamos también de que no solamente el trofeo Ciudad de Linares sea solamente para los linarenses ya nos estamos ocupando y el año pasado ya obtuvimos la asistencia de gente que viene de distintos sitios de nuestra región y la provincia y yo creo que la labor esa es vuestra dicho eso pues agradeceros una vez más que estáis aquí y ahora sin más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!